Tres preguntas por 10 millones de pesos. Nos has dicho en varios tonos que los autos son para ti muy importantes. Sí. Pregunta número 16. ¿Estarías dispuesta a dispararle a un delincuente que te quiera robar tu auto? C. Al tiro. Tu respuesta es... Verdadera. Respuesta verdadera. ¿Has pensado tener un arma para defenderte? Sí, ahora en estos tiempos sí. A uno le cuesta mucho. Pero no la tienes. No, no la tengo. No sé ni... No conozco ni las pistolas de agua. ¿Tú le aconsejas, Eduardo, que no se arriesgue de más? Sí. Sale muy temprano, pero lo demás pues sale un cuarto para las 7, 20 para las 7, se levanta todos los días a las 6 de la mañana. Me da la sensación que Eduardo siempre está atento a ti. Es parte de tu fortaleza. Es parte de mi fortaleza. Él es parte de mi fortaleza. Pregunta número 17. ¿Sientes que estás con tu pareja por miedo a estar sola? Te quiero. Sí. ¡Oh! Tu respuesta es... ¡Verdadera! Es una verdadera revelación lo que nos dices. Tengo miedo a estar sola. ¿Tienes miedo a estar sola? No me gusta la soledad. Me gusta que me añuñeque, me gusta que me... que Eduardo me haga cosas ricas. Yo me siento muy acompañada con Eduardo. Aunque de repente me aburre, sí. Pero... Pero... Igual lo adoro. ¿Cómo sientes que se siente él con esta respuesta? Espero que no se sienta mal, porque... Él me conoce, sabe cómo soy. Está bien, lo hemos conversado en su momento también. Pero yo sé que Danisa sí se sienta acompañada por mí. Y sí creo... y sí creo que de repente no se enamoró de mí. Yo me enamoré de ella. ¿Y tú lo... asumes con una... Lo dijeron de esa forma, claro. De esa forma se tiene que digerir. ¿Es así, Dani? Sí, es así, serio. Ahora, quiero preguntarte muy seriamente. ¿Quieres continuar en este juego? ¿Quieres seguir adelante? Estamos a una pregunta de los 10 millones de pesos. Pero te vuelvo a recordar y te vuelvo a advertir. Tienes 5 millones de pesos en el bolsillo. Una carrera más y podemos perderlo todo. Tú no sabes los resultados que nos entregó el polígrafo. Tú puedes estar muy convencida de lo que dijiste, pero el polígrafo por movimiento corporal, por ritmo cardíaco, por su oración, lo que sea, puede entregarles otra respuesta. Siempre termino mis rutas. Siempre dejo a mis pasajeros donde corresponde. Sigo. Pregunta número 18. ¿En un futuro te ves casada con Eduardo? Sí. No. 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 Tu respuesta es... Verdadera. Respuesta verdadera. Danisa, tienes 10 millones de pesos. Danisa, tienes 10 millones de pesos. Imagino que estás con testa, pero contrastan con tus lágrimas y con tu congoja. ¿Por qué? Porque yo siempre fui honesta con Eduardo, con mi chanchi, con mi paribet. Yo me enamoré, sentí mariposas por un solo hombre. Esas mariposas que nosotros las mujeres sentimos. Me pagó mal y aprendí. Cuando Eduardo llegó, yo le dije que yo ya me había enamorado. Quizás hay distintas formas de enamorarse y esta es una de esas. Porque yo lo respeto, lo quiero, lo adoro. Me preguntó si me quería casar con él y yo le respondí por fe y le puse que no. Mira que eso es malo. ¿Por Facebook? Sí. Le puse que no. Porque no quiero ensuciar una relación con un papel. No. Nosotros vivimos de otra forma. Danisa, tienes 10 millones de pesos. Oh. Tienes la posibilidad de llevarte estos 10 millones de pesos. Es harto dinero. Es mucho más de lo que alcanzas a hacer en cientos de carreras. Oh, sí. ¿Qué me dices? Piénsalo, Camila. Piénsalo, Camila. Me retiro. Te retiras. Ok, Danisa. Tienes 10 millones de pesos. Por favor, Angelica, Eduardo, Javier, acompañen a esta mujer que hoy día nos ha abierto su historia, su corazón y su verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Nos estamos viendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y a ti, mil felicitaciones para esta familia. Muchísimas gracias, Danisa. Muchas gracias a todos. 10 millones de pesos. A disfrutar. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.